Mirala bien, ella es el tipo de mina que te vuela la cabeza, no por lo de afuera, por lo de adentro. Ella es de las que se arriesgan, ella es alta, total, sabe que le crecen alas. Tipa simple de a ratitos, tiene la dulzura de una princesa de Disney, pero te descuidas y la ves puteando como un camionero. Te perdono una verdad que le duela, pero jamás olvide una mentira que la mate. Mirala bien, ese tipo de mina de las que te abrazan y te hacen dar cuenta que tuviste frío toda tu vida, de esas que pueden con todo, con una mano te sacude el gin tonic y con la otra mientras tanto te arregla la vida con una caricia. La dañaron feo, pero ella no es lo que le hicieron, ella es lo que quiere ser y le encanta. Saca la risa de chancho del alma sin miedos, le importa un carajo la opinión de los demás, te llora con una peli de amor, pero un cuartito de helado le calma el corazón. Ella es el tipo de mina que te vuela la cabeza, porque es linda de alma, porque sonríe y te hace creer que todo no está tan mal. Es el tipo de mina a la que le prestás una remera para dormir y te la devuelve con perfumito esperanza. Mirala bien, ella es el tipo de mina que a esta altura de su vida no se banca al lado a alguien que no sabe lo que quiere.